El Gobierno Nacional va a enviar al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral. Este proyecto propone eliminar el régimen de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, el régimen más conocido como PASO, modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos y modificar el sistema de financiamiento de los mismos. Desde su creación, las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio solo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos. Solo en 2023 tuvieron un costo de 45.445 millones de pesos, a valores, por supuesto, históricos, o sea que en términos reales esto fue mucho más gravoso. Y obligaron a los argentinos a tener que ir a votar el año pasado tres veces. Además, desde su introducción en el año 2011, hubo solo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral del 1.5% para poder después participar de las elecciones generales. Por otro lado, se va a modificar la Ley Orgánica de Partidos Políticos con el objetivo de mejorar su representatividad y evitar los famosos sellos de goma, partidos políticos cuyo único objetivo es el recaudatorio. Para ser considerado un partido, las agrupaciones van a tener que cumplir con los siguientes requisitos. Contar con el 0.5% de afiliados sobre el padrón electoral, antes esta cifra era del 0.4%. Tener un piso mínimo del 3% de los votos en dos elecciones consecutivas. Esto lo que va a significar finalmente es un mayor esfuerzo para aquellos partidos que constantemente fracasan en elecciones que sacan siempre en orden al 2% de los votos. En el caso de los partidos nacionales, van a tener que tener presencia en al menos 10 distritos en lugar de las 5 jurisdicciones que se requieren hoy. También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones. Las agrupaciones tendrán un plazo para hacerlo, para adecuarse a esta nueva normativa, hasta el año 2026. Por último, se va a modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos para reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos. Algunas de estas medidas van a ser el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas, que dará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales, la prohibición de hacer encuestas se va a reducir de 8 días a los 3 días anteriores de la elección o de cada elección, y se va a crear la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral. La sociedad argentina prácticamente vive en una constante campaña electoral, lo vivimos y lo hemos sufrido todos en cada uno de los años electorales. Esto, lejos de generar un mayor nivel de participación, lo único que ha provocado es cansancio y hastío por parte de los argentinos. Mientras los ciudadanos reclamaban una solución a sus problemas cotidianos, la política dirimió sus propios problemas con el dinero de los contribuyentes como es habitual.